¡Niños! Dos destinos dañados por el mismo crimen. Dos hermanos en busca de respuestas. Para ellos, no existen las salidas fáciles. Vivimos en un mundo difícil. Yo lo arreglo, padre. Hay una línea muy delgada entre el bien y el mal. Nos toca decidir lo que está bien o mal. Hasta el día que muera, parte 1. Gran estreno, jueves 14 de enero. 10.45 PM México, 1.45 Argentina. Por Cine Latino. 10.45 Hamza